hola hola amigos de hogar tv mi nombre es carolina rayran del taller caro art quiero darle la bienvenida a un episodio más de manualidades el día de hoy vamos a realizar un nombre personalizado utilizando esténciles para estampar nuestro foamy los materiales que vamos a necesitar son lo primero que vamos a empezar a realizar es estampar nuestro foamy yo tengo estos esténciles tengo de corazones de cupcakes y de flores voy a utilizarlos cada uno en mis letras a la l le voy a colocar esténcil de corazoncitos vamos a utilizar nuestra servilleta y un tono de pintura rojito o rosadito yo voy a usar este rojo perlado y un pincel de cerdas duras yo voy a utilizar este con la servilleta de cocina vamos a usarla por un lado limpio que vamos a utilizar nuestra pintura acrílica entonces voy a humedecer mi pincel con esta pintura y en la servilleta o en la toalla de cocina voy a difuminar entonces empiezo a difuminar a difuminar hasta que la pintura se centre bien en el pincel y no me quede tanta tanta pero tampoco tan poquita o sea que me quede un término medio para que me le dé una lucecita leve en mi esténcil entonces yo voy a sostener muy bien el esténcil al foamy para que no se mueva y que borrosa la figura y empiezo de forma circular a pasarla por toda la pieza si se nos acaba la pintura podemos tomar más y volverlo a pasar siempre siempre sosteniendo muy bien el esténcil no aplicando tanta pintura porque si le aplicamos demasiada se puede traspasar por las ranuras y deformar la figurita listo levanto con cuidado y así nos va quedando como acá a este lado no me alcanzó el esténcil voy a tratar de hacer que que se conecte con lo que ya estampamos entonces yo acá conecto estos puntitos y empiezo a estampar nuevamente el restante levanto y así ya nos queda estampada entonces esto nos ayuda mucho cuando no tenemos fue mi estampado o los estampados que tenemos no nos gusta entonces vamos a dejar esto secando y vamos a hacer la letra y a la letra y le voy a hacer estos cupcakes no estas florecitas porque él le va a poner flores a las otras entonces igual manera la voy a poner acá y este le voy a poner un color moradito le retiro el excedente de pintura a mi pincel para que pueda utilizar el morado listo ya cuando no tenga pintura tomo por otro lado la servilleta y hago el mismo procedimiento tomo a mi pintura difuminó y empiezo a pasar a mi pieza y así nos quedó estampada la letra entonces acá tenemos la y aquí tenemos el puntico de la y dejamos secar a un ladito y vamos a hacer la a la ale voy a poner un color blanco voy a decorarla con blanco con esta voy a utilizar este pincel gordo que ya tengo siempre lo uso para los colores blancos listo entonces igual todo lo hacemos igual en círculos por toda la pieza y ya nos quedó estampada la letra vamos a tomar nuestra servilleta o nuestro pañito para realizar la técnica de trapito y realizarle la sombra a nuestra letra para las letras como son rosadas yo voy a utilizar un tono más alto que sería el rojo listo entonces por acá tengo mi acrílico voy a tomar un poquito y voy a empezar a difuminarlo y vamos a pasarlo en la parte de adentro y en la parte de abajo de la l listo entonces vamos a hacerle en círculo siempre que el dedo quede hacia afuera y nos quede difuminado no nos puede quedar ningún parche ni ningún ni un lado más que en el otro por eso siempre es mejor en círculo y lo pasamos varias veces listo entonces así nos queda la letra ya difuminada con la sombra vamos a dejarlo secar y le vamos a hacer la mismo a la i y a la a listo luego de tener nuestras piezas ya con nuestra sombra vamos a darle luz la luz la vamos a realizar con nuestro acrílico blanco y un pincel de cerda dura y vamos a hacer la misma técnica de pincel seco que realizamos para estampar en los esténciles entonces tomo pintura difumino y la paso por el lado contrario donde le hice la sombra listo luego de ya tener difuminado la luz y la sombra vamos a dar algunos tuquecitos para decorar mejor entonces yo voy a usar otra vez el acrílico blanco y un pintapuntos voy a usar el pintapuntos de tamaño número 2 y voy a empezar a hacerle puntitos por diferentes zonas de cada letra entonces esto para darle un poquito de luz de profundidad de resalte para que quede más bonita y no quede tan plana la pieza si tenemos de pronto un color dorado o plateado también lo podemos aplicar o si tenemos acrílicos metalizados igual también nos funcionan perfecto para darle un real por lo menos a estas florecitas le voy a hacer el puntito más blanquito para que vean el centro de la flor a este como a la letra ala estampamos en blanco le voy a colocar unos puntitos rojos rojos estén perlados igual con el pintapuntos y le voy a ir haciendo puntitos puntitos por diferentes lugares no tienen que estar organizados con los ponemos donde veamos que se van a ver lindos y listo lo dejamos secar y le vamos a poner yo hice estas rositas pero estas rositas las quiero decorar un poquito más entonces le voy a aplicar acrílico azul con mi brochita de esta listo vamos a tomar nuestro acrílico azul con nuestro pincel y vamos a hacer la misma técnica de brocha seca pero esta la vamos a pasar súper rápido como barriendo y si son barritos solo barritos no vamos a hacerlo en círculos sino un barrido y listo las dejamos secar y ya empezamos a pegar nuestras letras vamos a hacerle un fondo voy a hacerle un fondo blanco un fondo blanco a este nombrecito aquí voy a mirar donde no gasto tanto foamy coloco las letras una sobre la otra pues no tanto pero si un poquito para que sean como como más chéveres más divertidas y no tan planas entonces ya si las quiero dejar yo entonces le voy a aplicar silicona caliente por todo el borde listo vamos a retirar el excedente de foamy para poder recortar por los bordes entonces vamos a darle 5 milímetros de distancia y vamos a empezar a recortar si de pronto no tienes la confianza para recortar de una vez con las tijeras con el punzón puedes empezar a marcar por todo el borde de la letra y ahí sí recortar yo ya tengo la práctica y la confianza entonces yo no le hago ese paso siempre recortamos moviendo la pieza del foamy no la mano donde tenemos la tijera listo listo de esta manera hacemos que el corte nos quede más pulido listo ya tenemos el fondo ahora le voy a pegar las florecitas voy a ponerle una flor acá en esta esquina presiono muy bien y la otra se la voy a poner aquí arriba si queremos le podemos colocar otro fondo de otro color que contraste como un amarillo un verde biche para que resalte más este rosado así nos ha quedado nuestro nombre ya decorado con esténciles espero les haya gustado practiquen mucho y realicen muchos nombrecitos y me muestran me etiquetan mis redes sociales son caro.art en facebook, instagram y tiktok también tenemos whatsapp que es 322-348-8992 nos vemos en un próximo episodio chaito 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 chaito